Música Wow, 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 wow Y se ganamos en 3, 2, 1 Digo decir hello, pero mejor queda goodbye Ay, este nene es freestyle, bombay Hago lo que quiero en el freestyle ¿Cómo me vas a ganar si Hunter es mi dealer de Siumai? Acorda que yo quiero, hermano, canalla Hermano contra mí, no te pases de la raya ¿Cómo pone contra mí este canalla? Háblame cuando tu nombre sea la temática de una batalla Nunca va a ser un nombre, pues no has representado el hombre Tonto, te miro sobre el hombro, torpe Mira, ahora mismo vengo a pleno No te mato el humo, te mata Matías Moreno Saca lo malo y mete lo bueno Pa' que veas que soy muy bueno Hoy en día te lo esfumo No eres marihuana, pero hoy en día Por el asado te va a matar el humo Pasa lo bueno, infarto Hago lo que quiero, lo infarto Tú mismo te das un infarto Pasa lo bueno, por eso es que pasa ingrato pa' cuarto Entiendes bro, se te complica Ingrato te mortifica Esto que me hace y se te complica Hermano, ahora te acabo Tú haces esto, chucha, estoy que te hago la tabo Slash, guapo Para tu cara, esto es boombox Te voy a demostrar que cuando estás especial No es mencionar a tercero Es hacer un maldito buen freestyle No es mencionar a tercero, tonto Porque hoy en día la corrompo Y seguro que tengo un dolor En un hombro, tonto No vas a conocerme, bro Estoy a mi top, rosto Calmao, calmao, calmao ¿Por qué te me sobra? No importa mi hermano Aquí ya no me importa Te corto la horta Nombrar a terceros Jerzo Ingrato contra ingrato En estas tus obras Hago lo que yo quiero En esta arte No te imparte No puedes conmigo hermano Yo mato a varios Rap a diario Ya te dijeron que iba a pasar a cuarto Y crees lo que lo está diciendo un visionario No vas a pasar a cuarto Voy a ser cuarenta en el terremoto Y voy a ser el epicentro Te juro que ahora mismo me concentro La rabia que tienes Quítate los anteojos Para ver las mierdas que tienes adentro Estúpido Idiota No vas a llevar esta copa He luchado tanto Y me he esforzado Para que este hipoqui idiota Venga un estúpido de Falgay A robarme la copa ¡Tieeeeen! ¡Aplausos! 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 Hicieron a Zuma A un disqueque Se le dieron un camarón Le chiste más el piso Le chiste más el piso Le chiste así Le chiste así Le chiste así Bueno, ok La cuenta Los jueces ya están listos En 3 3 2 1 ¡Igrato! ¡Ey! ¡Señor!